Este partido es sin duda el más esperado de la semana y promete ser épico. Uno de esos duelos que te guste o no te guste el fútbol, no te puedes perder y que seguro te hará aficionarte a este deporte. Todo el mundo está listo para vivir un encuentro lleno de emociones y disfrutar de todo lo que el fútbol tiene para ofrecer. Y podéis estar convencidos de que todo lo que nos van a ofrecer son 90 minutos de pura emoción. A mí no me levanta de aquí nadie. ¿Qué equipo dará un golpe de autoridad? Esa es la prueba. ¡Saludos y bienvenidos a un nuevo encuentro! Menuda noche se ha quedado para disfrutar de un buen partido de fútbol. Las voces que vais a oír durante el partido son las de Miguel Ángel Román, Al habla ahora mismo y DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos. Hoy tenemos uno de esos platos que gustan a todos. El primer duelo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ahí vemos a la Real Sociedad que deberá medirse al Salzburgo. Miguel Ángel supongo que estarás de acuerdo con que hoy tenemos un claro favorito para pasar de ronda, de eso no hay duda. Pero ser favorito no te regala ningún gol, así que el equipo de casa no debería vender la piel del oso antes de cazarlo. Más les vale mantener la concentración. La Real Sociedad comenzará con estos 11 protagonistas. Ale Ramiro es el elegido en portería. El hijo pródigo de Moss, Bryce Méndez, jugará en la zona de creación junto al de Pamplona, Miquel Merino. Y arriba estará nada más y nada menos que Omar Salim. Se hace con el cuero sin pestañear. El equipo visitante viene con un once especial. Hoy Arzabal está llamado a ser uno de los jugadores diferenciales en el partido de hoy. Tiene mucha facilidad para marcar, de hecho diría que es uno de los jugadores con mejor definición del momento. El centro se encuentra con un rival. Omar Sadiq. Lenormand. Régima peligro por la banda, la Real Sociedad. Esférico para hoy Arzabal. Miquel Merino. ¡Gol! 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 ¡Es el primero de hoy! Vemos otra vez la jugada. Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa. Y el disparo ha sido perfecto. Desde esa distancia es complicado porque hay que golpear fuerte y colocar bien el balón. Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero. ¿Cómo ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante? Se le pone difícil el partido al Salzburgo que vuelve a poner la pelota en juego. Entrada dura. Vamos a ver si se echa la mano al bolsillo o no. El colegiado considera oportuno amonestarle por esa sanción. Sí, ha sido una entrada bastante dura. ¡Ey! ¡Vamos a ver si! Nada. Lobito directo a las manos. Price. Cubo. Aquí está Ollarzabal. Ese balón no tenía ningún peligro. Pelota que pierde el Salzburgo. Miquel Ollarzabal. La Real hace circular el balón en zona peligrosa. Pues tenía muy buena pinta pero pierde la posesión del balón. Así es como se defiende en el área. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. El balón para el ataque Fusa. Curna. 60 segundos de añadido. Balón para Takefusa. Con esto llegamos al intermedio aquí. Y solo quedan 45 minutos más por delante. Está jugando tal y como se esperaba. Así que no hay mucho más que comentar. Buen juego y buen gol para adelantar a su equipo. Aunque da bastante partido. Así que espero que siga aportando tanto hasta el pinto de final. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Cuida de nuevo el balón, veremos si la Real Sociedad busca conservar la ventaja o se vuelca en ataque para aumentarlo. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Eso es falta, pero deja seguir. Consigue recuperar la posesión con esa entrada. No entiendo cómo puede tener tanto espacio en esa banda. Venga, 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 que quedan aún 30 minutos de segunda parte. Ahí está el Salzburgo moviendo el balón. Bola que busca remate en el área. Mira que estaba cerca, ¿eh? Demasiada potencia y poca colocación. Ha llegado el momento de los cambios en ambos equipos. ¡Viva, viva, viva! Cubo. Alex Ramiro. Robin Lenormand. Aquí está el Conde Merino. El pase no llega a su destino. Tiene varias opciones de pase. Lo ha visto bien. Un robo magistral en el área. Merino. Bonito pase al hueco. Balón para Taekhusa. Impresionante bloqueo. Venía de fuera de juego. Cuando tu equipo tiene el balón, tienes que activarte antes. No puedes estar desconectado de la jugada, sí. Va a dejar seguir la jugada. Adiós al balón. ¿Cómo lo veis? Todavía hay tiempo para el empate. Será a correr. Van a seguir intentando igualar el partido hasta el último segundo. Parece que el equipo necesita un cambio de aire. Se va a proceder a un cambio. Bien dirigido ese córner. Y lo para. Buena colocación y mucha atención para quedarse con esa pelota. La toca a Cuba. La toca a Cuba. Entra como un cuchillo en mantequilla. Vuelven a la carga. Menos mal. Si no robas ahí, hay mucho peligro. Nos acercamos ya al final del partido. Últimos dos minutos. Esto promete, sí señor. Entrada perfecta que acaba con el peligro. Final del partido. Ha logrado la victoria en su estreno en la competición. No se puede pedir nada más. Se nota que el equipo se va satisfecho. Estos tres puntos les permiten arrancar el torneo con fuerza. Un pequeño colchón en caso de contratiempo. Hablemos de este jugador. Se nota que está en un gran momento de forma. Y aquí el autor del gol de la victoria. Es un jugador que puede desequilibrar un partido. Una sola jugada. Y hoy lo he demostrado. Es un jugador que puede desequilibrar un partido.